En realidad, el tifo es causado por las heces que dejan esos animalitos en nuestra piel. ¿Las heces son sus popos? Sí, Migue. Y el problema es que esos desechos llevan seres pequeñísimos, llamados bacterias riquexias, que son las que causan el tifo. Entonces, cuando no tenemos higiene y se nos pegan los piojos o pulgas, nos da comezón y nos rascamos. Pero al hacerlo, expandemos en nuestra piel sus pequeñas heces y todas sus bacterias. Y al no lavarnos las manos y tocar objetos, comida o a otras personas, podemos contagiarles el tifo y muchas enfermedades. ¡Guacala! ¿Pero entonces lograron detener la enfermedad?